Este es el iPad 10 y les voy a contar mi experiencia después de un año y vamos a hablar de 5 puntos importantes no sobre la pregunta cliché, si vale la pena comprarla, sino con la experiencia entonces lo primero hablemos en la parte del diseño y empecemos con lo que es la pantalla porque esto generó bastantes cambios en lo que es el diseño y yo lo agradezco bastante tener esta nueva pantalla de 10.9 pulgadas se ve bastante bien, 264 px por pulgada entonces la resolución es bastante buena y sobre todo para estar viendo contenido, digamos, videos en YouTube películas, series, ha sido realmente genial yo no tengo ninguna queja en eso de hecho, por ejemplo, no extraño la resolución o la calidad del panel del iPad Pro en cuanto a ver cosas y aunque esta pantalla solamente es de 60 Hz tampoco es algo tan terrible, digamos, a la hora de estar moviéndose por el sistema operativo porque como lo voy a hablar en el rendimiento es muy bueno y además algo importante es que el sonido que tiene es muy potente yo nunca realmente utilizo el sonido al 100% por supuesto esto es para más contenido puro es lo que yo más utilizo este iPad otras cosas importantes que hicieron con la parte del diseño junto con todo el cambio de la pantalla fue haber movido, por ejemplo, el Touch ID aquí en la parte de arriba también es bastante cómodo yo sé que no es un Face ID como por ejemplo el iPad Pro y tal pero el Touch ID funciona tan bien que realmente uno después de un tiempo ya ni siquiera se preocupa y por ejemplo la parte con la cámara que me parece muy útil sobre todo con las videollamadas que uno tiene en la cámara en el centro, en el costado entonces obviamente uno utiliza el iPad de esta forma cuando uno está trabajando y quiere ser productivo al tener la cámara de selfie en esta parte entonces uno ve a la otra persona, está centrada entonces no es incómodo y también la persona del otro lado puede tener una mejor conversación con uno en lugar de que yo esté hablando de esta forma entonces me gusta que este iPad lo haya hecho y espero que en las siguientes iPads que vengan tanto Air, Pro, etc. hagan ese cambio y que de alguna forma Apple averigüe dónde rayos poner lo que es el lápiz pero esa parte de la cámara sí me gustó y otra parte con lo que es el diseño que ha sido muy importante es con el USB tipo C realmente con lo que es cargar y tal no he tenido ninguna queja no es que es una carga súper rápida ni nada por el estilo pero yo generalmente dejo el iPad cargando en la noche entonces realmente no me importa lo que dure porque cuando yo me levanto ya el iPad está al 100% entonces me da igual lo que sí me ha parecido un poco extraño es con la parte de los accesorios en la segunda parte porque realmente extraño y que es una pena por lo menos en mi humilde opinión de que esta iPad no tenga los imanes ocultos de las iPad Air 4, 5 y toda la línea de las iPad Pro todas esas iPads tienen unos imanes que nos permiten utilizar estantes por ejemplo esta iPad Pro que yo tengo acá este estante magnético es una maravilla me encanta o sea el diseño primero que todo súper limpio minimalista lo puedo mover vertical horizontal ajustar en un montón de posiciones y aunque esta iPad se parece un montón a todas las Air y las Pro lastimosamente los imanes no existen aquí atrás o por lo menos no están alineados de la misma forma entonces este estante es totalmente inútil claramente yo entiendo que Apple a propósito hace esto para separar una línea Air o Pro de lo que es un iPad básica pero para mí eso es como una necesidad porque es extremadamente útil tener un estante o sea ya sea que yo esté en la universidad estudiando o si estoy en clases o que esté por ejemplo en la casa dibujando, leyendo o incluso estar viendo una película lo que sea y al final de cuentas yo lo que hice fue que en un estante que yo tengo acá como no lo puedo conectar con los imanes le puse una funda cualquiera y entonces simplemente yo cierro verdad lo que es esta parte y ya entonces podría colgarlo del estante no es la mejor forma para nada pero funciona entonces si yo necesito ver algún contenido simplemente pongo el iPad en ese estante y ya está y menciono todo esto de los accesorios porque yo creo que hubiera sido demasiado fácil y sobre todo beneficioso para el usuario tener toda la retrocompatibilidad con los accesorios de las iPad Air y 4 que ya habían salido a unos meses antes o un año antes y hasta incluso con la parte de los teclados propios que tiene Apple porque por ejemplo yo le puedo conectar un teclado o el Smart Folio a las demás iPads pero a esta había que comprarle un teclado dedicado, nuevo que a mí en lo personal no me terminó gustar mucho ese diseño pero al final de cuentas lo bueno es que siempre se pueden encontrar alternativas yo por ejemplo encontré este como por unos 60 euros, dólares más o menos y tiene el espacio para poner a lápiz tiene por ejemplo este teclado que yo lo puedo desmontar va perfecto y tiene un pequeño imán entonces yo este teclado lo puedo poner acá ven, no se va a caer y lo remuevo y lo puedo poner en cualquier parte para la hora de estar por ejemplo siendo productivo creo que es súper útil tener un teclado pequeñito tampoco hace tanto ruido creo que como para estar haciendo notas y escribiendo y tal es más útil hacer esto que por ejemplo con el lápiz y estar rayando en dado caso claramente podemos utilizar un lápiz no hay ningún problema y yo en lo personal no me fui por el Apple Pencil 1 me parece demasiado caro como lo vende Apple y al final de cuentas me compré uno en Amazon como por 30 dólares funciona de maravilla y también hasta incluso lo puedo pegar de forma magnética con la parte de aquí no funciona exactamente igual que la iPad Airy Pro pero yo me acostumbré a que ah puedo poner el lápiz de esta forma no se cae casi nadie sabe eso no se va a cargar porque es puro USB tipo C pero vamos que por la comodidad y poder utilizar esta iPad va bastante bien y hay un punto demasiado importante por lo menos para mí con la pantalla y que es bastante negativo y es que no es laminada eso quiere decir que los pixeles no están tan cerca del vidrio como en las demás iPads incluso cualquier teléfono que ustedes tengan ya va a tener esa pantalla laminada se siente demasiado genial al estar tocando la pantalla en cambio con esta iPad se siente un poquito entre comillas plástico es un vidrio pero la sensación no es tan premium obviamente no es el iPad más cara ni nada por el estilo pero sigue siendo bastante costosa para lo que es y eso es una pena de verdad no tener esa pantalla porque la sensación no me termina de convencer y sobre todo si yo estoy dibujando muchas horas que es mi caso realmente lo siento entonces si alguno de ustedes quiere esta iPad y está buscándola para específicamente dibujar de una vez les diría que no es lo más recomendable pueden dibujar eso no es ningún problema pero creo que el sonido y la sensación va a terminar molestando después de muchas horas entonces digamos con toda esta parte de productividad y tal como se traduce con el rendimiento que pasa si yo quiero tomar esta iPad y exigirle más allá de ver videos y leer cosas en internet y la verdad que se ha comportado excelente digamos que todo este año no tengo quejas con lo que son los gráficos en sí tiene el procesador de un iPhone 12 que salió en 2020 tampoco es un procesador tan viejo y además de que las iPads duran como 6 años en el tiempo recibiendo actualizaciones de Apple eso es absolutamente genial y digamos todos los juegos que yo le he bajado el montón de aplicaciones que he probado de verdad que casi nunca he tenido lag o que diga yo se está pegando un poco tal vez no tiene la potencia suficiente realmente no creo que cualquier persona que la quiera usar aunque tenga expectativas muy altas de rendimiento creo que esta iPad todavía los puede cumplir y espero que se siga manteniendo así verdad que cada actualización de software que vaya recibiendo que no le baje el rendimiento y de momento todo bien y por supuesto si les parece interesante lo que les estoy mostrando los invito a que se suscriban ya casi llegamos a los 100.000 pero hay un problema que si es muy importante mencionar que es que esta iPad por lo menos el modelo base son 64 GB y honestamente con el almacenamiento es muy complicado de verdad si uno quiere jugar va a sufrir bastante es extremadamente incómodo porque los juegos últimamente se han vuelto más pesados o sea yo me acuerdo cuando algo pesado eran como 3 GB y después uno baja el juego y al final de cuentas es como ah es una versión demo yo necesito bajar 10 GB extra para tener el juego completo y después hay otro parche de actualización a la semana entonces uno termina bajando más datos y yo he notado que por ejemplo un juego súper popular que es Genshin que se ve súper bonito los gráficos excelentes y todo a cada rato hay actualizaciones y ya llegué al punto donde yo aunque quiero jugar no puedo hacerlo porque tengo que actualizar la aplicación y esa aplicación ya pesa 24 GB lo cual es bastante salvaje decir eso y yo ya no tengo campo para poder actualizarla porque necesito tener un montón de GB para bajar todo el juego otra vez y al final de cuentas yo lo que he encontrado es borrar el juego y reinstalarlo por ejemplo con este juego de Asphalt lo mismo con cualquier otro pero eso no es como lo más recomendable y también qué pereza estar haciendo eso a cada rato obviamente cualquier persona que quiera jugar en un iPad no se va a ir por un modelo de 64 GB porque es muy poco a menos de que quiera juegos de Endless Running o tal vez no sé algo más sencillo pero yo espero que Apple de verdad le ponga más almacenamiento porque yo pensaría que ya para 2024 lo mínimo que puede tener un iPad es 128 GB ahora donde no es un problema en lo absoluto es por ejemplo con la parte de utilizar el iPad para algo productivo digamos yo quiero estar trabajando quiero estar escribiendo documentos y tal suficiente al almacenamiento además de que uno tiene 5 GB de iCloud lo cual vamos para documentos va genial incluso yo le podría conectar un disco externo por el USB tipo C y ahí tener todo el montón de documentos películas aunque yo estaría utilizando YouTube o Netflix pero cualquier tipo de archivo y tal me parece genial y por ejemplo llevárselo a la universidad y poner aquí toda esa información por lo menos es lo que yo hacía cuando yo estaba en la universidad yo todo todo lo tenía en un disco externo nunca en la computadora y entonces por ejemplo con el iPad si yo necesito estar leyendo algún PDF para alguna tarea lo que sea me va perfecto y además si quieren algo más cómodo me parece genial tener un pendrive o una memoria USB tipo C ya las he visto en el supermercado incluso por 15 dólares 20 dólares 64 GB entonces vamos en ese aspecto no tengo ninguna queja con el almacenamiento para mí es meramente jugar y el punto número 5 para mí es la parte del futuro porque el año pasado yo estaba esperando que hubiera una nueva iPad generación 11 y realmente no hubo nada de hecho no hubo iPad Pro no hubo iPad Air nuevo iPad 11 no hubo iPad Mini entonces eso quiere decir que este año toca refrescar este modelo y tener esa iPad generación 11 a mí no me encantan los rumores la verdad pero todo lo que se viene comentando en internet y más es que por supuesto el diseño se va a mantener exactamente igual porque ya hubo el cambio de diseño y es muy extraño que Apple lo cambie en dos generaciones seguidas y eso implicaría tener la misma pantalla que como les dije con la parte de lápiz y tal a eso a mí no me termina de encantar y también importante porque hay un Apple Pencil nuevo pero que se carga por ese tipo C y está hecho para este tipo de iPads entonces yo tampoco creo que Apple vaya a renovar este panel y le vaya a dar el Apple Pencil 2 para que funcione en esta iPad y eso es importante mencionarlo porque lo he visto en demasiadas preguntas en los comentarios la diferencia es que el Apple Pencil generación 2 no tiene como cargarse por un puerto físico es todo magnético y eso se hace gracias a que uno lo conecta con la parte del costado en las iPad Pro o en las iPad Air y entonces el iPad carga a lo que es el lápiz como yo les comentaba con este modelo la diferencia es que tenemos la webcam entonces ahí no hay ningún tipo de carga inalámbrica y por más que yo ponga el lápiz aquí aunque funcione no se va a cargar pensaría que cualquier persona que busque entrar en el mundo de iPad y llevársela por ejemplo al trabajo o estar llevándose a la universidad estar viendo videos estar viendo películas estar manejando un montón de archivos y tal me parece perfecta es un excelente iPad para todo eso y yo sé que hay un montón de opciones en Windows pero no son un iPad y ya lo he visto en los comentarios hay gente que lo que quiere es un iPad no importa que existan un montón de alternativas quieren un iPad entonces para ese tipo de personas yo sí creo que es una buena opción aún un año después que aunque no tengamos esos accesorios que fueron diseñados para las iPad Air y la Pro yo sí pueda encontrar alternativas que son bastante buenas más económicas que obviamente las que vende Apple y poder incluso conectar cosas ¿verdad? para el entretenimiento llámese Xbox creo que es una buena compra eso sí nada más les recomiendo que siempre tengan muy en cuenta la parte de que si quieren jugar o no y si quieren dibujar o no que por ejemplo ese es mi caso entonces tal vez no haya sido el usuario perfecto o el usuario objetivo de Apple con esta tableta y hay una última pequeña pregunta que lo he notado bastante es que cuando la gente quiere subir el almacenamiento ven el precio de la de 256 ese precio se asemeja tanto por no decir exactamente el mismo al del iPad Air 5 entonces ahí la pregunta cambia ¿qué me compro? ¿el iPad Air 5 o el iPad 10? pero para ese caso les hice un video completo explicándoles el tema se los voy a dejar por aquí arriba para que lo chequen y nos vemos en el siguiente video chao